¿Qué te pasó? ¿Cómo le va? Me te voy a correr entonces para el plano hermoso. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Che, por la nota. Bueno, preparando toda la liturgia de Pascuas, una Pascua más en Pinamar, ¿no? Exactamente, gracias a Dios, sí. Y es una semana muy importante, muy hermosa para todos, ¿no? Que podemos vivir de distintas maneras por las actividades que pueden haber. Gracias a Dios también en Pinamar de turismo. Pero ofrecer también a todos los pinamarenses que puedan acercarse a la parroquia, en las distintas iglesias para encontrarse con Dios. Una manera renovada y también para todo el turismo, ¿no? Que viene a descansar y que, gracias a Dios, viene muchísimo y llenan todas las actividades. Y es lindo que puedan descansar y que les ofrezcamos también esta dimensión, ¿no? De descanso espiritual, ¿no? Para recuperarse y seguir adelante. Así que es lindo poder darle este sentido. Bueno, es Semana Santa justamente por la cuestión de Dios, ¿no? El amor de Dios que libremente vence nuestro pecado, que eso es el verdadero mal, y nos da una oportunidad, ¿no? Y esta Semana Santa es una oportunidad nueva, personal y también comunitaria. Vivimos cada vez en un mundo y en una Argentina cada vez más desigual y, por supuesto, con tiempos ciertamente violentos, no solamente en la calle, sino en las redes sociales, en la comunicación con el otro. Bien lo decía usted, ¿no? Más allá de este momento de descanso y de esparcimiento y de turismo y de tanta actividad, preponderar este mensaje. Por esto estamos conmemorando las Pascuas, ¿no? Exactamente, sí. A ver, el centro para nosotros, yo porque soy cura, igualmente, obviamente, estoy convencido de eso, y lo que uno puede ver, no solo acá, sino que si falta algo, es justamente que falta Dios. Y por eso después avanza lo que está en contra de Dios, que va a ser en contra del hombre. Entonces, a ver, el problema de la desigualdad, de la violencia, es un problema no solo humano, sino que es cuando a Dios se lo saca del centro, no podemos vivir de manera en serio humanamente, ¿no? ¿Por qué nos creó Él? Y entonces, como que yo, un aparato eléctrico, queremos que funcione sin que esté enchufado. Bueno, nosotros si nos desenchufamos de Dios, después nos va a costar horrores vivir, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? El hombre puede ser hombre en la medida que está unido a su Creador, que es el Padre nuestro, ¿no? Y uno dice, bueno, escuchándolo, lo que nos propone la Escritura, Jesucristo, lo que Él ha hecho, el verlo crucificado libremente, ¿no? Por amor, dejando de lado la violencia, pero no como un acto de debilidad, sino de la fuerza más grande, que es esa fuerza del amor capaz de destruir desde adentro el mal, es lo que Dios intentó hacer, hizo, ¿va?, para mostrarnos y tratar de convencernos de que el camino es Él. Y entonces, en esta Semana Santa, justamente, el tema sería, no valores o cuestiones importantes de la vida humana, sino alguien que es Dios. Y dejarlo que esté con nosotros, porque eso es lo que Él quiere. Si uno acepta la presencia del Padre, ahí empezamos a encontrar como hermanos. Claramente. Muy claro el mensaje. Padre, va a haber actividades, misas y otras, la procesión. Cuéntenos un poco cuál es la festividad y cómo la gente se puede encontrar con esta listurgia de Pascuas. Sí, gracias. Hay miles de cosas, ¿no? Por un lado, bueno, ya tuvimos, ¿no?, el Domingo de Ramos, las celebraciones en todas las capillas, con las procesiones y todo muy lindo, y ahora empezamos mañana lo que se llama el Triduo Pascual, ¿no? Dentro de la Semana Santa, el momento más fuerte, que son esas celebraciones de jueves, viernes y sábado. Allí tendremos las celebraciones, tanto en la Iglesia de la Paz, aquí, como en la de Pinamar, en la capilla de Cariló. Perdón, como en la capilla de Cariló. Jueves a las 20, la Misa de la Cena del Señor, que es la conmemoración de la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies. Y después, el viernes, la celebración de la pasión del Señor, la contemplación de la cruz, al escuchar nuevamente la pasión del Señor, la oración por todo el mundo, Cristo dio la vida por todos, rezamos por todos. Eso es el viernes a las 6 de la tarde, también en la capilla de Cariló y aquí en La Paz. Y el viernes mismo, a las 9 de la noche, la representación del Viacruz y Viviente en la esplanada de la Iglesia de La Paz. Ah, qué bueno. Una celebración muy linda, sí, que atraía a mucha gente, un momento, digamos, dramático de representación, pero también con mucho contenido espiritual que lleva a la reflexión, a la contemplación de ese misterio, ¿no? Y después, el Sábado Santo, sería el día primero de silencio, esperando que Cristo resucite, ¿no? Y entonces, el momento central de todo es la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante de todo el año, y que tiene varios signos muy hermosos que se hacen solo en esa misa, que por un lado es la bendición del fuego y de la luz, la bendición del agua, que recuerda al bautismo, al renacer, y la consagración nueva de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. Esa celebración la hacemos a las nueve de la noche, también, aquí en La Paz y en Cariló. Después, el domingo, hay un montón de misas, ¿no? Todo el día, por todos lados, así que eso, si se lo digo ahora, va a ser un lío. Con mucho trabajo, entonces. Sí, 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 bueno, ahora, por unos meses hay otros sacerdotes, ¿no? En seis meses va a estar con nosotros, y también viene otro, además de Buenos Aires, de Paraguillermo, Marco, y otros dos sacerdotes más unos días con jóvenes, y entonces nos van a dar una mano en las confesiones, que son durante todo el día, a partir de estos días, ¿no? Pero jueves, viernes, sábado, mañana y tarde hay confesiones. Así que también para sacarse a recibir este sacramento, a tener un encuentro personal con Cristo, abrir el corazón, y eso también es muy enriquecedor, ¿no? Así que hay muchos horarios. Por un lado, en la página web nuestra, que es fácil de recordar, parroquia pinamar.org, parroquia pinamar.org, ahí tienen todos los horarios en el programa, así... Para ir siguiendo las actividades, y las misas, y demás. Padre, con mucha... Claro, con la fecha de fin de semana. Claro, yo sé que usted está con mucho trabajo en ocasión de Semana Santa, pero ¿ha tenido la oportunidad de disfrutar de la pasión según San Juan en Madreaga en alguna oportunidad? No, anoche me preguntaba lo mismo, lo que pasa es que por los horarios que tiene, es imposible. Así que voy a tener que irme de Pinamar para poder ir a la pasión después. Por eso se lo preguntaba anticipadamente. Han hecho algo maravilloso, se lo cuento, seguramente ya lo sabe. El fin de semana pasado, la pasión infantil, realmente fue muy emocionante. Es original, eso es nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí, nuevo este año, sí. Buenísimo, buenísimo, sí. Me contaron que estuvo hermoso. Genial. Padre, lo mejor para esta semana, gracias por atendernos como siempre. Felices Pascua, muchas gracias. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Gracias Oscar por acercarnos, la palabra del Padre Marcelo Panebianco, contándonos todo cerca de la liturgia de Pascuas. Y bueno, allí los horarios para todos aquellos que quieran recordarlo, como lo mencionaba en la página, parroquia pinamar.org. O pueden volver a ver esta nota que está subida en todas las redes sociales de Radio Power. Despedimos al móvil. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con San Corseguros. ¿Te querés ganar un super huevo de Pascua? 58 83 12. Dejanos tus datos y contanos con quién vas a compartirlo. Uno de ellos puede ser tuyo. Participá del gran sorteo de Pascua. Como en cada momento especial, Radio Power está con vos más cerca que nunca. No te lo pierdas.